¡Muy buenas a todos, gente! Estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os voy a comentar qué fue lo que me hice en la cara por primera vez, ya que pues no había ido nunca. Si queréis más vídeos como estos, no olvidéis dejar un buen like y no olvidéis suscribiros, ¿vale? Para pertenecer a esta familia vikinga. Pues bueno, vamos a comenzar. Vale, fuimos a Beauty Max y la verdad es que el sitio es pequeñito pero es acogedor y un punto a favor es decir que nos dejaron grabar, porque hemos ido a varios sitios pero nos han dicho que no, que no podemos grabar e incluso le he dicho no, 5 segundos, así como mucho y tampoco, así que un punto a favor por ellos porque nos dejaron grabar todo lo que quisimos así que eso la verdad es que está muy bien. La chica me atendió súper bien, la verdad es que trabajó muy profesional y a mí la verdad es que me gustó. La chica sabía lo que hacía y eso pues me daba seguridad. Entonces comenzamos con lo básico, ¿no? Una limpieza, por si tienes restos de maquillaje, lo que sea, pues una limpieza facial, una cremita hidratante y después unos masajitos y después para abrir los poros, ¿vale? El vapor para abrir los poros. Madre mía, madre mía, yo no sabía lo que me esperaba después, después de todo eso, todo relax, muy bien y llevo el momento de la extracción. Ella utilizó sus uñas, pero en sus uñas tenía como un papel, un tan, no es que directamente la uña tocara la carne y empezó pues a traer lo que son los puntos negros y la verdad es que, oh Dios mío, porque eso me dolía mucho pero sobre todo en las zonas más sensibles, que sería la zona de aquí arriba y el cuello porque la verdad es que el resto pues no dolió mucho y la verdad es que la chica súper bien, súper profesional, ahí todo rápido, pum, 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 brutal. Solo sentía un poquito el dolorcillo aquí, ¿no? porque en el cuello me dolía bastante y en esta zonita de aquí era lo que más me dolía, pero oye, la verdad es que súper bien y cuando terminó yo digo, uff, menos mal, ya se acabó la tortura. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Porque lo siguiente era el raspado. ¡No! Pues el raspado es la máquina esta que va arriba, ¿vale? y empieza a quitar la piel muerta porque la verdad es que tenía bastante piel muerta y nada, eso pues me dolió sobre todo también en las mismas zonas sensibles que la tengo de aquí, ¿vale? de los lados y en el cuello, la verdad es que son donde más me dolía porque para mí es la zona más sensible y madre mía, madre mía, pero ya después de eso, ¿vale? ya por fin me puso una crema ahí de hidratación en plan para relajar un poco la piel después de la tortura y me puso la máscara de Iron Man. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno gente, mi experiencia la verdad es que en ese sitio súper genial. Y pues bueno, yo volvería, obviamente. Es que volveré, ¿vale? Volveré sobre todo después de trabajar. Porque cuando termine la safra pues voy a tener la piel ahí muy guatafa. Entonces yo volvería por supuestísimo a Beauty Mask. Así que bueno gente, espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Y nos vemos en próximos vídeos, ¿ok? Bye, bye.